Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para quien no me conozca yo soy Lola Temprado y este es mi canal Más de 40. Seguimos con jabones terapéuticos, jabones que nos van a arreglar el cuerpo, que digo yo. En el día de hoy os voy a traer otro dermatológico, este es de cúrcuma. La cúrcuma ya sabéis que tiene muchísimas propiedades, entre ellas cuida la piel, la aclara, elimina las manchas, la suaviza, difumina las pequeñas marquitas por acné que se puedan tener de la juventud y deja una piel maravillosamente suave. Lleva una base, una formulación especial para la piel, por lo que es súper, súper natural y lo podéis utilizar con toda la confianza del mundo en cualquier parte del cuerpo. Y ahora mis amores, antes de empezar, quiero que me prestéis mucha atención a lo largo del vídeo, tanto en lo que digo como en lo que escribo, ya que aquí voy a explicar cuánto tiempo se tiene que usar, cómo se tiene que aplicar, cuándo se aplica, si se puede sustituir algún ingrediente por otro, las cantidades de los mismos, qué tipo de pieles lo podéis usar, cuánto tiempo es el tratamiento y cómo se llaman en los ingredientes. Todo ello lo tenéis bien explicadito, tanto dicho como escrito. ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Pues a quedaros conmigo. Mirad, yo voy a hacer más cantidad, si queréis hacer menos simplemente dividir las cantidades a la mitad, pero a la mitad exacta, ¿vale? Yo aquí tengo 1208 gramos de aceite de oliva virgen extra, 284 gramos de agua, 160 gramos de sosa caústica, de cúrcuma tengo dos cucharadas grandes y de miel tengo 100 gramos. Aparte tengo una batidora, por supuesto los guantes de protección y mascarilla, o si no, os salí a la calle a la hora de hacerlo. Lo primero que hago es mezclar la miel con el agua destilada. Si el jabón fuera solo de miel, lo que haría sería meterla al congelador, pero teniendo en cuenta que va bastante diluida con el agua, pues simplemente disuelvo para que quede bien integrado una cosa con otra y una vez hecho la voy a poner en una olla que tenga más capacidad para ponerle la sosa cáustica. Le añado la sosa y ahora me salgo al patio, o si no tenéis patio, una terraza o en todo caso, ponerla debajo de la campana extractora para que los vapores que esto produce suban hacia arriba y no lo aspiréis. Mirad como ya está tornándose un color mucho más dorado. Y ahora pongo la sosa con el aceite, pero antes he dejado que la sosa se quede a temperatura ambiente. Voy añadiendo poquito a poquito, moviendo, integrando todos los ingredientes. Y es ahora cuando le meto la batidora. Este jabón, la traza la saca enseguida. Para quien no lo sepa, cuando está hecha la traza es cuando se saca la batidora y hace un poquito de dibujo en la superficie del jabón. Ese es el momento de añadirle la cúrcuma, que es lo que en este caso, junto con la miel, nos va a ayudar a que sea un jabón terapéutico. Lo he dicho muchas veces en la receta de mis jabones, pero lo vuelvo a repetir. No tengáis miedo ninguno de utilizar este jabón. Está formulado perfectamente para que sea inofensivo para la piel. No solo inofensivo, sino que es terapéutico. Lo único que tenemos que hacer es, como toda la vida se ha hecho, una vez de que ya el jabón se desmolda del sitio donde se cuaje y se corta, hay que esperar durante 30 días para poder utilizarlo. En ese proceso de los 30 días se produce la saponificación, que es cuando el jabón ya está hecho. Está totalmente curado y ya se puede utilizar en la piel sin ningún problema. Os digo que este jabón es maravilloso para eliminar las manchas, tanto de sol como manchas de la edad. Falta de pigmentación. Esas manchitas tanto oscuras como claras que se van produciendo. Mirad, ahora le añado la cúrcuma. Ahora ya que está hecha la traza, le pongo esta maravillosa especia molida y la integro para que todo este jabón tenga su parte de cúrcuma. Es un blanqueante natural y iguala los tonos de la piel. Nos sirve tanto para rostro como para cuello, para cuerpo entero. Nos sirve también para blanquear afilas, ingles, talones, todas las partes que tengan una pigmentación diferente, la aclara y la iguala. Mira, yo ahora voy a hacer un sobre engrasado. Lo hago con aceite de coco. Pongo una cucharada sopera. El sobre engrasado se hace una vez de que ya está la traza hecha y así se mantiene el aceite íntegro. Y ya que este jabón de miel y cúrcuma no hace demasiada espuma, el coco nos ayuda a que sea un poquito más espumante. Lo mezclo todo ya bien mezcladito y lo tengo listo para verter en los moldes. Voy a utilizar un molde que tengo cuatro senos todavía vacíos. Estos dos que ya están hechos es un jabón de aloe vera y miel. Y ahora voy a rellenar con este que como veréis tiene un color mucho más intenso, aunque después de la saponificación el tono se va a aclarar, pero va a seguir siendo un tono bastante anaranjado. Unos golpecitos para que se le salgan las posibles burbujas. Y voy llenando otros moldes con otros formatos diferentes. Y aquí voy a reutilizar una bandejita de las que viene carne del supermercado, ya que tiene abajo también unos dibujitos en relieve que me van a hacer una textura muy bonita al desmoldar. Fijaros qué cantidad de jabones me han salido. Si no queréis tanto podéis hacer la mitad de la fórmula, dividiendo siempre en partes exactas. Por favor, no se pueden alterar los ingredientes, las cantidades. Tampoco se pueden cambiar con esta formulación unos aceites por otro. Ahora lo que hago es abrigar el jabón. Lo cubro con un cartón y una toalla para que se enfríe lo más lentamente posible. Mientras más lento se enfríe, mucho mayor será la calidad del jabón. Lo voy a dejar 24 horas y dentro de ese tiempo lo voy a desmoldar. Cortar el que está entero y lo voy a dejar en un sitio ventilado durante 30 días. Pasados estos 30 días, ya lo podré utilizar. Una vez que está desmoldado, tenemos un jabón que, como os he dicho, nos va a aclarar la piel, nos va a quitar las manchitas progresivamente, nos va a igualar el tono. Esas zonas sombreadas de ingles, acila, en el cuello, el roce de las cadenas, nos lo va a suavizar muchísimo más. Hidrata, protege, nutre, limpia en profundidad. Lo podemos utilizar cuantas veces queramos, por la mañana, a mediodía, por la noche, antes siempre de nuestra cremita protectora, o el serum, o el fluido, o cualquier cosita que vayamos a utilizar en la piel. Además, por sí solo, ya tiene un efecto tensor. Aunque no tengáis manchas en la piel, ya lo podéis usar como preventivo o como un jabón de cosmética, ya que nos va a mantener la piel tersa, elástica, también nos va a ayudar a la producción de elastina y de colágeno natural en nuestro rostro, en nuestro cuerpo. Este jabón, como he dicho, no tiene por sí solo una cantidad de espuma muy grande, pero al llevar el coco sí que le aporta un poquito, y ahora ya está listo para usar. Fijaros, que en cuanto lo voy frotando, ya me empieza a dar una más que espuma cremita, tiene un tacto maravilloso, suave. Fijaros, que pasada, además huele a limpio, huele al jabón de toda la vida. Y por favor, no utilicéis nunca para la piel un jabón formulado para lavar la ropa, ni tampoco un jabón hecho con aceite usado. El jabón para la piel tiene que ser siempre de aceite limpio. Fijaros qué crema más maravillosa. Esto es una terapia estupenda. Mirad, un consejo. Cuando lo vayáis a utilizar en la cara, en el cuello, en el cuerpo, yo lo suelo poner picado a trozos, en un bote con dosificador. Le pongo un chorrito de aceite de almendras dulces, o cualquier otro aceite que sea bueno para el cuerpo, y lo lleno de agua hasta arriba. Y eso se convierte en un jabón cremoso, que es súper cómodo de utilizar. Os dejaré el enlace en pantallas finales y abajo en la caja de información de cómo yo hago ese gel partiendo de este jabón. Y es una auténtica delicia. Úsalo mañana y noche y en muy poquito tiempo vas a ver cómo tu piel te lo va a súper agradecer. Habéis visto lo fácil que es esta pastillita de hacer y los beneficios que tiene, todo lo que nos va a traer de bueno a nuestro cuerpo. Pues ya sabéis, a hacerlo que sale muy bien de precio y vais a acabar no comprando geles comerciales, caros, que os prometen mucho y luego no cumplen nada. Vámonos al mundo de lo natural, al mundo de las cosas sanas, bien hechas y hechas por nosotros. Si te ha gustado el vídeo te pido que lo compartas para que este canal siga creciendo y yo pueda seguir ofreciendo cositas así para cuidarnos por dentro y por fuera. Dale a un like y déjame tu comentario abajo. Si tienes alguna sugerencia que hacerme, pues me las haces también. Si está en mi mano, está en la tuya. Te mando muchos besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.